Vamos a tener una linda entrevista aquí con Gile Poblava de Verde, ¿no es cierto? Él es representante de karate de la Selección Primera, como estamos viendo, ¿no? Y estamos ahí pues todos expectantes a ver qué sucederá en los Panamericanos, si estarás, no estarás. Ahora nos vas a comentar cómo va todo este proceso. Sabemos que has estado, ¿no es cierto?, el año pasado en Río de Janeiro en una competencia importante. A ver, cuéntanos al respecto, Gile. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la entrevista. El año pasado estuve en el campeonato Panamericano, representando al país en la modalidad de kata por equipo con mis compañeros. Quedamos primeras en el campeonato, sí, obtuvimos la medalla de oro. Y respecto a los Juegos Panamericanos, pues, en realidad es una lástima que me hubiese proyectado. Es un esfuerzo que conlleva años y los que están a la cabeza ahora son la gente mayor, son los de mayor. Yo actualmente tengo 20 años. Ellos son los que están proyectados ahora para estos Juegos Panamericanos. Lo que estoy viendo y para lo que estoy proyectado, para lo que estoy muy proyectado, es para los próximos Juegos. En definitiva, quiero, tengo que estar ahí y es un objetivo que me estoy planteando hacer. Pero importante, Gire, igual lo que has logrado el año pasado, ¿no? En esta competencia de los Panamericanos en Río de Janeiro, ¿no? En la modalidad de kata por equipo. ¿Cuál es tu especialidad en lo que es en karate? ¿Kata? Sí, kata. Kata, perdón. Kata, se tiene que enseñar que uno tiene que saber pronunciar bien, kata. Así que es importante también ello. Y bueno, obviamente preparándote para estas competencias que también seguro vas a tener a lo largo del año. ¿Qué es lo que se te viene prontito, Gire? Ahorita, ahorita, fresco, fresco, el tope. El tope. Es como un filtro aquí dentro de la selección, donde seleccionan a la gente que va a poder ser capaz de competir, representar al Perú en los campeonatos en el extranjero. Ahora, ¿cómo surge tu interés por el karate, no? Porque, digamos, la mayoría de chicos en el Perú y quizás en todo el mundo, primero quieren ser futbolistas, ¿no? O sea, es lo cierto porque es el deporte más popular, ¿no? Pero hay otros que optan por disciplinas distintas y donde destacan más de repente, porque en el caso del Perú el karate es una potencia y lo ha sido desde siempre. ¿Quién te...? O sea, ¿cómo nace tu amor por este deporte? ¿Alguien te lo inculcó o fue algo que nació contigo? Sí, en realidad practico karate desde que tengo memoria, desde los cuatro años más o menos. Quien me inculcó este deporte fue mi padre, él es mi sensei, hasta ahorita lo sigue siendo y mi entrenador actual en la selección es Jimmy Moreno. Pues, siempre, ¿no? La verdad, actualmente no sé mucho del fútbol, no tengo mucho interés en realidad. Sí apoyo a mi selección, obviamente, en los partidos, ahí con la familia, pero no es que sepa mucho, en realidad. Y mi papá fue quien me inculcó este deporte desde pequeño, fue quien me ha estado guiando, en realidad. Ahora, ¿los primeros pasos cómo fueron? Porque es un deporte que requiere de mucha disciplina, ¿no? Mucho control mental. ¿Cómo fueron tus comienzos, tu arranque en el karate? Recuerdo de que, bueno, más que todo mi primera clase fue muy emotiva. Habían muchos compañeritos que hoy en día ya no siguen lastimosamente, pero me enseñaron cómo pararme, derecho, el saludo, importante, todo eso influye mucho a lo largo de ese tiempo que he estado haciendo karate. Claro. Y tú, como dices, tienes años haciendo, o sea, de los cuatro años, increíble, ¿no? Y esto de la mano de tu papi, que como dices, que él siempre seguro ha entrenado. Ha estado ahí atrás mío. Siempre atrás tuyo. O sea, creo que mi hijo también entrena y ve y te lo inculcó y está bien, porque en verdad me parece uno de los deportes, sí, súper, súper, este, que son de disciplina, de que te tienes que tener como que, como que te tienen en la línea, ¿no? Algo así se podría decir, ¿no? ¿Cómo son tus entrenamientos, Jire? ¿Cómo es un día común en tu día? Bueno, un lunes por la mañana me levanto alrededor de las cuatro y media. Salgo de mi casa cinco y diez, cinco y cuarto, para ir a la Virena. Ahí los entrenamientos son de seis a ocho y media de la mañana. Luego llego a mi casa, almuerzo, reposo y por las tardes entreno de nuevo, pero en mi dollo. Ok, en tu dollo. Y ahí también con tu papá. Siempre con tu papá. Porque aparte también tú estudias, ¿no es cierto? Estás estudiando psicología. ¿Y en qué ciclo estás? Estaba en tercer ciclo en la UPC, pero por esto de un sacrificado y todo eso, tenías que volver a empezar. Volver, pues, son los sacrificios que a veces uno tiene que tomar para poder crecer también en lo que a uno le gusta que para ti es el karate, ¿no? Ahora, tú entraste a hacer karate por una cuestión del gusto, por la concentración, la serenidad, la disciplina. O también lo hiciste porque a veces uno dice, bueno, el karate es difícil pelearse con un karateka, ¿no? Entonces, ahí nadie me va a fastidiar y yo gano, ¿no? O sea, ¿cuál es la verdad así del gusto inicial que tuviste por el karate? Sí, en realidad, recuerdo que desde muy pequeño me llamaba la atención. Sí, nunca he tenido problemas de conducta en realidad y nunca he llevado problemas en mi casa tampoco. En realidad, es un gusto y era más que todo porque me lo inculcaron desde pequeño. Entonces, me gustó, continué y ahora estoy aquí. Porque hay que decir que lo que siempre inculcan en deportes de artes marciales a los que están empezando, que no son deportes violentos, que el objetivo no es meterse a aprender karate, kung fu o taekwondo para atacar a otra persona, sino es un tema de concentración. Pero evidentemente, si alguien se mete contigo y se entera que es karateka, lo va a pensar, ¿no? O sea, me imagino que eso te ha servido de algo. Sí, en realidad, lo primero que te enseñan ahí es que es un arte de defensa personal, es para defenderse. Uno nunca puede actuar en contra del otro violentamente. Siempre uno buscando la calma, buscando... Nunca ser violento, en realidad. Claro, no es para atacar, como se dice, ¿no? Porque por ahí algunas personas que no saben mucho de esto de las artes marciales dicen ¡Uy, no! ¿Quién hace karate? ¿Quién hace jiu-jitsu? ¿Quién hace...? No, todas estas cosas. ¡Uy, no! Son re violentos, seguro te ven y te quieren pelear. Y como dice Alex, ¿no? Al contrario, son deportes que tienen una disciplina y una... No sé si la palabra sea calma, pero que en serio como que te mantienes como en tus cabales, ¿no? Dentro de todo. Al menos que ya pues si te quieren pegar o te pegan, ya pues ahí a uno ya ahí sí tiene que aplicar nomás, ¿no? Nunca te han pegado, felizmente. No, no, en realidad no. El chico tranquilo. Todo tranquilo. Está bien, está bien, está bien. Me parece genial. Pero, ¿cuál es... En lo que es Cata... Cata, está bien dicho, sí, Cata. ¿Cuál es este... Como que los movimientos por ahí más difíciles de hacer para ti? ¿Qué te costaron por ahí un poco? Guau, lo que me costó y lo que me sigue costando hasta ahorita es en todos los catas lo que es la rotación de cadera, por ejemplo. Es el ajuste, la técnica. Muchas veces es algo complicado. Se efectúa la fuerza, la velocidad y la coordinación y es algo que requiere mucho, pero mucho entrenamiento. Mucha concentración. También, ajá. Mucha concentración. Sí, justo ahí estamos. Ahí estamos, sí. Estamos viendo una... ¿Puedes contarnos cuál es el movimiento que estás haciendo? Sí, claro. Ese Cata se llama Gankaku y este Cata más que todo consta de patadas altas y con mucho, pero mucho equilibrio. Ahí me paro en un pie, mantengo el equilibrio y siempre tratando de estar lo más calmado posible. Porque es un desbalance y lo más probable es que en la competencia se pierda. Ahora, ahí vemos un cinturón rojo. ¿Ese es tu cinturón actual? No, mi cinturón actual es el negro. Claro, me parecía raro, ¿no? Sí, el cinturón rojo. Lo que sucede es que en la competencia se dividen en dos. Para no estar en ese tema de cinturón negro, negro, lo dividen en dos. En cinturón rojo y azul, AK y AO. ¿Y cuánto demoraste en obtener el cinturón negro, que es lo máximo en el karate? Yo alrededor de seis años y medio, más o menos. Sí. Oye, así, bueno, estábamos justo viendo ahí algunos movimientos que son muy difíciles. Y así como a mí a veces el señor Risi me dice que me pegue, que haga esto de cata. Porque yo he hecho que haga demostraciones. Yo creo que tú deberías enseñarle una técnica a Alex para que también haga, ¿no es cierto? Para que aprendas algo de cata, mi estimado. Mira, mi estimada Ivy, yo no voy a reunir, yo quiero boxeo. Si el señor se adapta a hacer boxeo, lo hacemos. Así como Mike Weaver que peleó con un... No, no, no. Nos me echamos acá así. Que te haga una técnica ahí, algo de... El saludo, ¿no es cierto? Mira, mira, Jillian. La vez pasada vino una chiquita galateca que tenía 15 años, ¿ya? Mucho más chiquita que Ivy. La hizo así y se acabó el tema. No sea mentiroso, solo hicimos técnica de cata un poco, pero no fue nada, no me tocó, no seas mentiroso. Tú que me querías poner este a pelear con Paloma, la de Maitai, ahí bien malo eres. Ya, a ver, aunque sea uno así un movimiento, algo, ¿no? Que le puedas enseñar. Lo más básico... Acá tenemos un modelo, Pepe Lucho, un modelo que nos puede salir para... Ya, Cristiano. Ah, pasa el Pelucho para... Que nos hagan esa división. Ahí, ahí. Sí, claro. Sí, ahí. Vamos a ver qué pasa. Pelucho, adelante. Ya, Bessie, vamos a hacer los dos. Vamos a hacer los dos. No, contigo, contigo. No se puede, nos salimos del cuadro. Después lo puedo lastimar al señor y me van a acusar. Nos salimos del cuadro. No, pero hay que hacer algún movimiento, algún este... Sí, claro. Sin movimiento, a ver. Bueno, si bien se lo pueden hacer conmigo. Actuales. Las más fáciles del mundo. Separo los pies, el brazo izquierdo adelante. Esta técnica es la primera que aprendí, la que sigo haciendo hasta ahorita. Ya, a mí me gusta hacer esta cosa. Se llama Suki y es un golpe de puño. Ya, Suki. La mano de la derecha en la cintura y es la que se va a esquiar para golpear. Ya. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Eso es un golpe, una táctica. Eso, ya. Ahora vamos a hacer un bloqueo. Bloqueo. Bloqueo, 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 como adícula. Algo así, algo así. Ahí, uno. Arriba. Dos. Dos. Tres. Tres. Otro bloqueo. Otro bloqueo. Arriba. Arriba. Bloqueo. Bloqueo. Ah, y esta acá. La otra mano, ahí. Uno. Aquí. Dos. Dos. Ah, bravo, buenísimo. Ya que arrugó, arrugó. No, 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 pero yo no soy bailarín, pero yo no quiero esas cosas. Eso no es bailarín. Yo quiero pelea, yo quiero pelea. Y dale la vuelta. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. No pelea. Ya, no fastidio. Pues él es adelante, por favor, para la exhibición. Ah, metele un puñetazo porque no fastidio. Oye, este pesado, vea. Qué horror. No, no, es que cuando Ibi salió al aire, cuando salió adelante, digo Ibi, yo dije, va a pelear. Y dije, qué bien, ¿no? No, eso es el baile. No, eso es el bailecito, no. No, pero el cata en la técnica que creo que tú haces, Mela, porque hay una segunda técnica que sí es con... Exactamente. ¿Cómo se llama? Siempre me viendo. Se llama Bunkai. Ahí sí, ya, no, esta es la que le hace es la demostración, que es la técnica. Si es delincuente. O un par de delincuentes y te agarran. Hay llaves que son... Claro, es... Diferentes situaciones. No, ahí, o sea, ya. Ya bailaste bastante ahora porque es una de la acción. Oye, no digas que es bailar el cata. No es eso, chicos, es un súper deporte. La exhibición, porque hace rato estamos pidiendo... Ya vamos a suponer que el señor viene... ¿Qué le hace la llave? Sí, ahora sí le hace la llave. Que el señor viene así y te quiere quitar tu billetera, tu celular. A ver. Ya, mira. A ver, ¿qué? Acá al medio, al medio. ¿Aquí? ¿Y aquí? ¿Aquí? 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 A ver. Sí, supongamos que... No, ya, tú estás caminando ahí y el señor viene de atrás. Y te agarra. De atrás. Ya. Me agarra, saco la cadera a un lado, la pierna, ¿eh? De nuevo. Y aquí, ¿eh? A mi tumba hacia atrás. Ya fue. Ya fue. Esto se hace súper rápido, en realidad. Lo que hago ahí es molerlo a golpes en el suelo. Podemos repetirlo, pero... Podemos repetirlo, pero de verdad, o sea, como... ¡Qué pesado! Bueno, muchas gracias. Ven, Jire, ven por acá. Jire, muchas gracias por estar con nosotros. Y, bueno, sigue para adelante en este deporte que es sacrificado, pero que al final te da te recompensa, ¿no? Debe ir súper bien. Éxitos en este 2019, Jire. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!